Hoy en este servicio, yo quiero compartir el testimonio del viaje misionero que yo hacía desde el 7 y hasta el 19 de junio. Gracias por ver el video. En Ucrania hay misionera Hanakan y acompañaba con nosotros porque ella está estudiando ruso en Rusia porque es muy necesario para la misión mundial. Eso vino a Letonia para ayudar a nosotros. La hora era muy larga. Además, no había la línea directa aérea desde Corea a Ucrania, por lo que debíamos hacer la escala en Viena de Australia por un día. Y cuando volvimos desde Letonia, tampoco no había línea directa, por lo que debíamos hacer la escala en Moscú. En Ucrania hacíamos la cruzada en tres iglesias, en Letonia también en tres iglesias. En Letonia, esta vez para Letonia la segunda visita porque el año próximo yo visité y para Ucrania era la primera visita en este año. Ambos países, en dos países para esta cruzada y el pastor israelí, Uren Labari y Oleg Hachin visitaron a nosotros. Gracias a ellos y nosotros realizamos estas cruzadas porque después de la cruzada de Israel, y los pastores israelíes hicieron un grupo de los pastores israelíes y están haciendo la misión mundial. Están visitando muchos países porque muchos países y cristianos, perdón, muchas iglesias cristianas del mundo quieren invitar a los pastores israelíes. Esos pastores israelíes pueden visitar a muchos países. Cada vez que visitaba a los varios países, ellos siempre quieren compartir la palabra de santidad y presentan al pastor principal. De esa manera hacen gran esfuerzo y así presentan a la iglesia mamín. Pero a veces ellos sienten la lamentación porque ellos quieren mostrar el poder del pastor principal a través del pastor de nuestra iglesia. Eso, cuando compartían la palabra de santidad, ellos querían realizar una cruzada con los pastores de nuestra iglesia central mamín. Además, el pastor principal no puede visitar ahora. Eso, ellos invitan a mí. Eso, yo pude visitar a Letonia y Ucrania. En otros países también están invitando a nuestra iglesia porque esos pastores están compartiendo y presentando nuestra iglesia y hacen y fundan la iglesia, fundan la iglesia filial de mamín. A veces, algunos pastores israelíes visitan nuestra iglesia en Corea, pero los miembros normales no pueden visitar directamente, por lo que ellos invitan a los pastores de nuestra iglesia para que sus miembros puedan oír la palabra de santidad. Eso, Ucrania y Letonia también. Y pastor Urel Lavari y pastor Urel Kachin también acompañaban con nosotros en Ucrania y Letonia. Yo pude sentir su amor hacia el pastor principal y hacia nuestra iglesia. Especialmente cuando yo hacía la cruzada y después de mi oración por los pañuelos, por los enfermos, compañeros poderosos. Y en el tiempo de la sección de testimonio, el pastor Urel Lavari y Urel Kachin guiaban la sección de testimonio en Ucrania. Ellos son muy profesionales para guiar esa sección de testimonio, por lo que los 10 hijos podían compartir su testimonio. Durante ellos guían el tiempo de testimonio, yo podía orar para los enfermos personalmente. Muchos enfermos reciben la salida divina. A por eso ellos podían hacer muy bien y mostraron la salida divina muy exactamente por lo que los miembros podían entender bien el testimonio de esta salida divina. Y eso era muy útil para mí. También glorificábamos a Dios Padre en gran manera. Creo que todo esto es la cosecha que el pastor principal sembraba con amor y devoción en Israel. Con este sacrificio, el pastor principal pudo despertar a los pastores israelíes. Gracias a esto, no solo en Israel, sino también en todo el mundo, nosotros podemos cosechar los frutos de la misión mundial. Eso estoy muy agradecida porque a través de Mamín podemos glorificar a Dios Padre. En todo el horario de mi viaje, en medio del espacio de pastor principal, también en medio del amor de Padre Dios, y Dios Padre nos dio buen clima, en Ucrania y Letonia, y en Moscú también. Durante el tiempo de junio de aquellos países era muy variable. Es decir, llueve mucho, pero en nuestro horario, Dios Padre solamente permite buen tiempo, especialmente en Letonia, los letones dijeron que no había el tiempo perfecto, como aquel horario. Y eso, y todo el horario, nosotros podíamos usarnos del tiempo perfecto y estábamos muy felices. En Moscú, en que hacíamos la escala, y justo antes de llegar, llovía mucho, pero cuando llegaba, y despejado, y eso podíamos tener buen tiempo. Cuando llegábamos, siempre teníamos reunión con las personas de aquellos países, por ejemplo, y taxistas, o guías de turismo, y esta pantalla es una escena de Moscú, de Rusia, y está despojado, y claro, cielo muy tan claro. La guía dijo, un día antes, hasta un día antes, y llovió mucho y frío, pero cuando visitábamos, teníamos buen tiempo. Esos días, y nosotros tenemos un teléfono móvil, por lo que podemos confirmar un pronóstico de tiempo antes de llegar a Moscú, y eso haciendo en la cruz de la Letonia, nosotros confirmábamos el tiempo en Rusia. Es decir, por una semana, antes de llegar, había la lluvia, y el clima mala. Eso, cuando llegábamos, pero cuando llegábamos, el cielo estaba despejado, y eso pudimos ver el cielo claro y cúmulos tan hermosos. Gracias a esto, nosotros pudimos terminar bien todo el horario, con buen tiempo. Teníamos muchas reuniones en varias iglesias, y eso, yo tengo que decir el resumen. El primer horario, hacíamos la reunión en tres iglesias de Ucrania, pero yo explicaré en esas tres cruzadas en parte posterior, y solamente quiero decir primero, las reuniones en Letonia. Después de terminar tres reuniones de tres iglesias en Ucrania, nosotros fuimos a Letonia. Eso, primeramente, quiero decir sobre Letonia. Cuando llegábamos al aeropuerto de Letonia, y el pastor Alexey Leija Yev de la Iglesia de Nueva Generación, y su esposa y sus miembros vinieron para recoger a nosotros. Esta bienvenida era muy diferente comparando con el año pasado, porque el año pasado yo visité, a aquel momento era la primera reunión, eso, ellas no nos dieron gran bienvenida. Por eso después de hacer la cruzada, y nos daba gran bienvenida. Pero el año pasado, después de la visita de nuestra iglesia, este pastor visitaba nuestra iglesia, en el aniversario de nuestra iglesia, por lo que recibió gran gracia y amor. Eso, este año, nos dio gran bienvenida. Cuando llegábamos al aeropuerto, él quiso hacernos visitar su iglesia inmediatamente. Nosotros queríamos ir al hotel para descansar, pero este pastor forzaba a nosotros visitar su iglesia para tener una reunión personal. y nosotros no podíamos negar. Eso, este pastor dijo, solamente cinco minutos, será suficiente. Y su iglesia está muy cerca del aeropuerto, y eso nosotros decimos, bueno, y visitaremos. Ese pastor expresaba su gozo por nuestro permiso, y así expresó su gozo como un niño. Su iglesia es más grande en Letonia. Además, tiene muchas iglesias filiales en Letonia. Y eso, nosotros teníamos reunión de muchos pasores de las iglesias filiales de su iglesia. Además, y no solo en Letonia, sino también en los países vecinos, se tiene las iglesias filiales. Eso, este pastor tiene un gran afecto, gran potestad en los países rusos. A producto, gracias a su bienvenida, nosotros pudimos sentir amor hacia nuestra mamí y hacia el pastor Pespa. También yo pude sentir su cambio espiritual. Ellos confesaron que cuando ellos visitaron a Corea del Sur, en nuestra iglesia, y los miembros también servieron muy bien. Ellos querían tomar una oportunidad de servir a nosotros. Eso en su iglesia, preparaban muchas meriendas, galletas, bebidas, frescos, etcétera, etcétera. Eso, teníamos muchas reuniones de comida con ellos, porque ellos querían servir muy bien. Pero nosotros teníamos muchos horarios, por lo que teníamos descansar, y eso, no podíamos tener a que hacer reuniones tan fácilmente. Pero ellos dijeron que cuando ellos visitaron Corea del Sur, nosotros servían muy bien, pero por lo que ellos querían tener más oportunidad de servir a nosotros. Debido a esta palabra, nosotros no podíamos negar más. Eso, y no todos, solamente pastores Chun Woo Jin, y pastor Kim Chang Min, y visitaron su iglesia para recibir aquel servicio. Y eso, y soy tan agradecida, porque y las hermanas de nuestra iglesia, y los miembros y trabajadores de la iglesia servieron muy bien a los visitantes extranjeros, por lo que y los visitantes siempre quieren recompensar a nosotros. por ejemplo, el año pasado solamente nos dieron bienvenida en su iglesia, pero ahora y este año llegaron al aeropuerto para recoger a nosotros. Además, nos servieron con buena comida, buena té, eso. quiero agradecer a ustedes, los miembros de MAMIN, gracias al trabajo voluntario. La primera reunión estaba en la Kuldiga de la ciudad de Letonia. la ciudad de Kuldiga era una ciudad tan pequeña y la población era 14.000 personas. El tablero de la ciudad era muy grande, pero la población no estaba mucho. Tardó dos horas desde la ciudad capital de Letonia. y la ciudad era muy hermosa y estaban muchas flores. cuando llegábamos a la ciudad de Kuldiga y las hermosas que acompañaba y contaron el número de los pasajeros en las calles porque no había mucha gente en el campo y en la ciudad no había mucha gente. Eso desde de Kuldiga y las hermosas contaban solamente casi 10 personas podían ver en el campo no podía contar mucha gente. En la ciudad había mucha gente. A propósito el tablero de la ciudad era pequeña, pero había una iglesia filial de Pastor Urel Lavari. Por muchos años Urel Lavari invitó a nosotros eso y pudimos visitar por primera vez a esta iglesia. Esa es la función artística y el mensaje yo hacia la oración compañero poder sobre cual el pastor había orado después había muchas áreas divinas y de depresión y los adictos etcétera, etcétera. La recuperación de la vista cuando visitamos y había buen clima creo que en aquella ciudad solamente podía tener buen clima casi solamente por 20 días en un año y así creo que los europeos siempre dicen cuando sale el sol ellos quitan sus ropas para recibir la luz del sol porque en Europa no había buen clima no había buena luz del sol por causa de esto muchos europeos sufrieron de depresión y drogadictos además esta ciudad es pequeña es una ciudad tan pacífico por lo que no hay muchas acciones debido a esto muchas personas sufrieron depresión y muchas personas recibieron mi oración por causa de drogadictos a propósito y cuando ellos recibieron la oración cuando yo veía sus semblantes yo podía sentir porque yo sentía sus oscuridades que estaban en sus rostros ellos cuando ellos recibieron mi oración yo pude sentir un tipo de aurora negativa y temor porque ellos no tenían sonrisa eso yo pude sentir la enfermedad que estaba dentro de su cuerpo pero cuando después recibieron la oración ellos recibieron la sanidad timina y cuando daban el testimonio en el altar sus semblantes cambiaron por completo y con sonrisa ellos compartieron el testimonio porque ellos sintieron el feo del Espíritu Santo y yo estoy muy agradecido estaba muy agradecido yo pude recordar a un hermano que recibía oración por causa de adicción de medicina pero después recibieron esa oración él dio el testimonio él dijo era adicto a las medicinas pero después recibieron la oración él quiso dejar de tomar las medicinas más y drogas eso y hizo una detrabajación de abandonar sus medicinas y pastillas no pudimos confirmar su acción pero yo pude sentir el cambio de su semblante porque él tenía la sonrisa tan clara por lo que yo pude sentir su cambio es decir él sintió el poder del pastor principal y el poder de Dios Padre es decir ha tenido la paz y llenado del Espíritu Santo y así su semblante ha cambiado y entre otros hermanos un compartir un testimonio de un pastor él es pastor pero cuando recibía mi oración y en su brazo había una cicatriz de cirugía y porque tenía un accidente hace unos años después accidente de tráfico recibió la cirugía pero restaba un gran herida gran dolor en su brazo por lo que no podía usar su brazo antes tocaba el piano pero por causa del dolor ahora no podía tocar piernas pero después se recibió la oración el dolor desapareció ese pastor compartió su testimonio ese pastor es conocido de pastor oren la barri oren 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 eso y ellos confirmaron su dolor anterior a propósito antes tenía dolor por causa de ruptura del ligamento y músculo pero ahora y puede ahora puede tocar el piano otra vez el día siguiente nosotros hicimos una reunión en la iglesia de nueva generación que estaba en la ciudad capital de la letonia rígica esta iglesia es más grande de letonia y pastor es pastor este pastor visto nuestra iglesia el año pasado luego ha sido embajador de nuestra iglesia y eso cada en donde quiera vaya siempre es presente nuestra iglesia después se visitaron nuestra iglesia de seúl y no volvió directamente a letonia y antes de llegar a letonia visitó a los Estados Unidos y este año también visitaba geología y Bulgaria para hacer la cruzada en otros países cuando recogió a nuestra iglesia y él nos invitó a geología y Bulgaria porque él presentó nuestra iglesia en Georgia y Bulgaria gracias a su presentación sobre nuestra iglesia y los búlgaros y eurugianos también abrieron su corazón y eso invito a nosotros antes y después de la reunión nosotros teníamos reunión con este pastor más de una hora a producto él quería compartir una alegría y emoción que había tenido cuando visitaba nuestra iglesia y también él dijo que prepararía una reunión con vicepresidente de la ciudad y porque el vicepresidente de la ciudad es su amigo es decir él quiere conectar con sus conocidos políticos con nuestra iglesia central y eso nos dio una promesa de esta conexión en la siguiente visita después la reunión personal y hacíamos la cruzada en su iglesia era la segunda visita por lo que yo pude sentir más paz porque cuando yo visitaba primera visita había muchas secciones de su propia iglesia por lo que yo no podía dar mucho mensaje por un largo tiempo pero en esta vez ellos querían oír mi mensaje más por lo que me dio bastante tiempo eso es la función de nuestro equipo y el santuario estaba lleno de Espíritu Santo el elogio este pastor elogio a nuestros hermanos porque su técnica ha sido mejor porque este pastor tiene mucho talento de hacer música y también preparando una presentación de función hacia una obra de teatro de Broadway de Estados Unidos es decir bastante conocimiento tiene y afecto también y eso pero califico muy bien a nuestras hermanas yo predique el mensaje titulado la bendición cuando anda en medio de la luz y los miembros y pastores oyeron mi sermón en concentración después de la oración compañero poderoso muchos enfermos recibieron entre ellos una pastora también recibieron la salida timina ella confesó su testimonio porque por 15 años sufrió por causa de herencia discal pero después de mi oración desapareció su dolor de la cintura además de esto y me emociono mucho porque ella derramó las lágrimas y dijo y ella era pastora es decir pero ella no podía vivir en medio de la luz en medio de la palabra de Dios y confesó ella tenía su propia iglesia pero delante de los miembros y confesó se sintió gran vergüenza porque ella no podía vivir según la palabra de su padre pero ella confesó y con arrepentimiento como una pastora no podía vivir como palabra de su padre pero se dio cuenta del mensaje de su pecado a través del mensaje mía y luego se arrepentió con arrepentimiento se arrepentió con lágrimas delante de los miembros y así a través del mensaje ellos cambiaron aunque eran pastores no sintieron una arrogancia sino se arrepentieron con corazón de ellos se arrepentieron y al abrir su corazón ellos se arrepentieron del pecado anterior no solo esta pastora sino también muchos pastores se arrepentieron y hicieron determinación para vivir con la palabra de Dios estoy tan agradecida porque cada iglesia que visitaba y no solo su pastor general sino también otros pastores vecinos visitaron y eso y en cada reunión participaron más de 20 o 20 pastores y todos los pastores abrieron sus corazones y recibieron la gracia antes de la cruzada algunos tenían duda pero desde la cruzada todos son alegros eso es la cruzada y el pastor general y su esposa y sus líderes tenían reunión con nosotros la esposa de este pastor también es pastora ella también visitó el año pasado nuestra iglesia y eso derramaron en aquel momento muchas lágrimas cantando con nosotros esta pastora dijo que esos días muchos pastores del mundo no pueden vivir con la palabra de su padre por lo que no puede enseñar sobre la santificación eso no pueden decir contra el pecado es el problema de las iglesias modernas pero la iglesia también están enseñando correctamente sobre la santificación porque los pastores y el pastor principal estaban santificados por completo por lo que su mensaje tiene poder ella puede sentir esto eso ella recordó otra vez la emoción que había recibido cuando visitaba nuestra iglesia especialmente y lo más emocionado es que es la reunión de oración Daniel eso dijo a las hermanas de nuestra iglesia vosotros debéis agradecer a Dios padre gracias a la reunión de oración porque en la vida cotidiana a veces siente un dolor mental pero cada noche puede orar en la oración de Daniel y eso puede recibir el consuelo de Dios padre por lo que somos ustedes son muy bendecidos y así nos dijo así y pastor me dijo que la oración de Daniel era tan emocionante porque los miembros de Mamena estaban orando todas las noches en el santuario y todas las cosas que de nuestra iglesia era emocionante para ellos si tienen una duda entonces pueden dudar todo pero ellos recibieron la gracia cuando visitaban nuestra iglesia por lo que recibieron una emoción y gracia a través de nosotros ellos normalmente oran por cinco minutos al día pero en nuestra iglesia los miembros también oran casi tres horas cada noche ellos piensan que nosotros somos tan grandes y emocionantes eso y tenía gran envidia y estaban felices con nosotros en esta cruzada acompañaron y decenas sordomudos y esos sordomudos también son los miembros de Mamena por internet porque ellos están participando en nuestro servicio cada semana a través de internet porque la iglesia de Mamena sirve el servicio del lengua de signos es decir ellos sirven asisten el servicio oficial también la reunión de oración a través de internet aunque no tiene santuario pero están congregándose en un lugar para hacer ese servicio por internet al oír la cruzada en Letonia ellos vinieron para participar yo llegué al santuario una hora antes de la cruzada pero estoy sordomudos y preparo una pancarta para darme una bienvenida con coreano y con ruso ellos quería expresar que ellos también son miembros de Mamena y eso estaba tan agradecido en la oración compañero poderoso ellos también recibieron la sanidad ellos recibieron mi oración y luego yo pude confirmar sus testimonios en la sanidad entre ellos algunos podían oír otra vez y poco a poco empezaron a oír y un hermano tenía un hijo de dos años pero su hijo era tiene un problema de autismo eso no podía enfocar sus ojos pero este hermano no llevó a su hijo solamente recibió la oración en el lugar de su hijo pero cuando volvía a su casa su hijo empezó a enfocar su ojo con su padre también empezó a reconocer a su padre también alguna hermana tenía una parálisis facial pero recibió la sanidad divina y dermatitis atópica también etcétera etcétera había muchos testimonios y casi 11 miembros recibió la sanidad divina entre saludos modos después y nosotros hacíamos la tercera reunión en la iglesia de la ciudad valmera el nombre de la iglesia es la iglesia de profecía y los letones tienen carácter tímido si eso no canta la alabanza y con la voz muy alta pero cuando vieron la función de nuestras hermanas ellos estaban de pie y con aplauso glorificaron a Dios padre nosotros cantábamos en ruso porque ellos hablaban ruso también nosotros cantamos en letón eso un aplauso ellos danzaron con nosotras juntos eso no podía entender porque ellos tenían carácter tímidos pero ellos cambiaron espiritualmente después en mi sermón ellos se concentraron muy bien en mi mensaje y recibieron las gracias después yo un compañero poderoso en la sección testimonios muchos dieron testimonio porque ellos recibieron la sanidad del oro de sus brazos y pies etc etc letonia para letonia era la segunda visita pero comparando con el año pasado era muy diferente la bienvenida era muy diferente también la postura de oír el mensaje era también muy diferente además ellos quieren oír más mensajes sobre todo yo puedo sentir más amor para mami y para la palabra de la santidad creo que ellos sintieron la importancia de la palabra de la santidad no teníamos muchas veces la reunión solamente yo visité segunda vez no teníamos muchas reuniones en esta visita pero ellos porque cambiaron tan rápidamente porque gracias a las palabras de la vida y poder del pasado principal la palabra y poder del pasado principal no importa la raza no importa la lengua y cultura la nación en el Señor podemos ser uno en el Señor el poder del pasado principal y la palabra del pasado principal puede hacer cambiar a las almas para que puedan vivir conforme la palabra de Dios Padre y así y ese mensaje y poder del pasado principal gracias a esto nosotros podemos glorificar a Dios Padre y donde quiera vayamos podemos recibir amor de los extranjeros y eso estaba tan feliz el siguiente yo quiero compartir un horario en Ucrania realmente yo viste primero Ucrania y después Letonia pero yo compartí primero en Letonia y desde ahora el siguiente yo quiero compartir un horario de Ucrania llegábamos a Dniepro de Ucrania en aeropuerto de Dniepro y pastor Yuri Knovalov y sus 30 miembros vinieron con ropa tradicional con música tradicional nos recogieron esta iglesia y pastor principal también visitaron este año en el cumpleaños de pastor principal y eso y ellos también querían recompensar a nosotros con esta gran bienvenida eso gracias a la visita de Corea ellos prepararon con más ángel el 9 de junio en la iglesia de la ciudad celestial de la ciudad de Dniepro y hacíamos una reunión con 900 miembros el pastor Yuri Knovalov fundó su iglesia en 1995 tenía 400 iglesias filiales y también era obispo de Ucrania y así trabajaba por 15 años pero desde algún momento y se quebrantó su denominación y eso él perdió su potestad después de aquel momento ese pastor empezó a buscar un líder espiritual para aprender y a través de poro cristal de los pastores de los pastores de los pastores podían conocer la iglesia y a pastor principal después tenía ángel para conocer a nosotros más eso quería tener una reunión con pastor principal eso y cuando yo visité a Israel el noviembre del año pasado este pastor también visitó Israel eso y me invito este año esa es la función de nuestros hermanos y nosotros vimos un video de poder del pastor principal eso gracias a este video de poder del pastor y los miembros podían tener más ángel para hacer la salida divina la función de hermana Kim Jong-un y Power Worship emocionó mucho el corazón de los miembros y gracias a esa función estaba lleno de Espíritu Santo ellos mostraron la danza tradicional de Corea también la danza tradicional de Ucrania ellos están emocionados porque los coreanos las coreanas se danzaron como los ucranios eso reciben gran gracia además la hermana Kim Jong-un cantó en ruso en ucranio con pronunciación exacta ellos cantaron juntos y se sorprendieron después yo prediqué con título la fe espiritual y la fe carnal al oír mi mensaje ellos se arrepentieron y confesando su fe carnal después de la reunión la esposa del pastor señora Irina confesó que ella tenía la fe carnal en su vida y luego se hizo una detención de hacer circunstan su corazón para tener la fe espiritual ella dijo los cristianos tienen la vida santificada normalmente los cristianos no quieren tomar alcohol no quieren beber más es decir solamente quieren hacer un esfuerzo haciendo esfuerzo están contentos porque parece que tienen una vida santa pero ella también visitó a Israel el año pasado y escuchando las palabras de santidad se sorprendió mucho y luego ella también mantenía huyendo continuaba huyendo la palabra del pastor principal eso después de oír mi mensaje en esa cruzada ella dijo que ella tenía un malentendido sobre la santificación ella no quería tomar bebida no quería fumar pero no podía circunstanar a su corazón pero después de oír mi mensaje hizo una determinación de hacer una circunstanción de corazón después de la oración compañera muchos enfermos vinieron para compartir su testimonio especialmente había muchas recuperaciones de la vista una hermana tenía mala vista y no podía leer la biblia pero después de mi oración recuperó su visita y eso aquel lugar y pudo leer la biblia a través de teléfono móvil y glorificado de Dios los pasos de Israel podían combinar bien la salida divina y eso cuando unos miembros recuperaron su visita y sacaron su teléfono móvil para confirmar su mejoramiento de la vista de la vista solamente la biblia dentro del teléfono y tiene letra tan pequeño pero ella pudo leer muy claramente y así nosotros pudimos confirmar la salida divina parálisis facial y artritis también recibieron la salida divina ellos abandonaron las muletas y bastones y los cojos también podían andar algunos sufrieron por causa de polio y eso tenía piernas curvas pero se liberaron de dolor y podían andar y saltar especialmente yo pude recordar a una madre porque su bebé nació como un niño prematuro yo cuando oraba por este bebé este bebé no podía enfocar sus ojos aunque pasó muchos meses después del nacimiento el tamaño de este bebé era muy tan pequeño eso tenía un problema en su crecimiento y además no podía ver nada es decir su vista era cero este bebé no puede decir nada nada pero esta madre puede saber porque este bebé no podía enfocar por ejemplo los bebés al principio no puede ver nada pero creciendo puede enfocar eso nosotros ponemos un móvil para ejercer pero este bebé no podía hacer nada con sus ojos es decir no podía ver a su madre no podía enfocar en el dedo de su mamá y eso esta mamá podía saber esto eso recibió mi oración por causa de esto después mi oración esa madre nunca imaginaba que podría recuperar inmediatamente pero este bebé es demasiado pequeño y débil eso y las hermanas y confirmaba la sanidad divina de este bebé normalmente las hermanas de paladuras y siempre cuidaban a los enfermos para confirmar la sanidad divina además las hermanas se sintieron gran dolor mental y tristeza por causa de este bebé y eso una hermana y quiso cuidar por un momento a este bebé en lugar de mamá pero de repente esta mamá empezó a llorar y luego subió al altar y luego dijo como le dije hace rato antes este bebé no podía abrir sus ojos bien no podía enfocar sus ojos es decir no podía ver nada pero ahora cuando nuestra hermana tomó su bebé ella abrió su bebé abrió sus ojos y puede enfocar sus ojos eso pudo confirmar la sanidad divina eso esta mamá estaba tan feliz y eso lloró mucho eso cuando se movió el dedo esta mamá este bebé pudo enfocar según el movimiento del dedo y así el poder del pastor es muy grande y también tan rápido aunque esta mamá no tenía suficiente fe recibió la sanidad divina y glórica a Dios Padre después de la reunión y el pastor Yuri y su esposa confesaron que ellos no podían tener la fe espiritual y eso se arrepentieron y expresaron ángello hacia Nuestra Galicia y se escribieron un documento para solicitar una iglesia filial de Mamín visitó este año en cumpleaños del pastor principal y este pastor Yuri recibió gran gracia y ahora tiene una visión de fundar un centro de visión de Mamín en Ucrania para evangelizar con la palabra de santidad es decir tiene la visión antes era obispo de una gran denominación que tiene más de 500 iglesias 400 iglesias filiales pero ahora perdieron todo perdió todo pero ahora pudo conocer a Nuestra Iglesia Mamín tiene palabra de santidad y eso puede tener una nueva visión para tener una denominación de Mamín en Ucrania y así el título de oración de este año para Nuestra Iglesia es la misión mundial como este título y Dios Padre nos hizo conectar con muchos buenos pastores para hacer la misión mundial eso estoy tan agradecida además en esta cruzada muchos pastores extranjeros visitaron por ejemplo un pastor alemán visitó desde Berlín y eso después de recibir la gracia me invitó a Alemania otra vez y otros pastores extranjeros también me invitaron para hacer una cruzada en sus países además esta cruzada fue transmitida en directo a través de Facebook el día siguiente fuimos a Kiev y hicimos la reunión en la Iglesia del Reino de Dios Kiev es la capital de Ucrania y en la ciudad de Kiev perdón la Iglesia del Reino de Dios es la iglesia unida de 15 ciudades de Ucrania es decir y esta iglesia tiene muchas iglesias filiales en Ucrania eso la alianza de los pastores de esas iglesias se invitaron a mí eso en esta reunión congregaron a muchos pastores de aquella denominación y todos los pastores de aquella denominación participaron y eso después de la cruzada tenía una reunión con estos pastores todos esta alianza de pastores tiene gran poder pero no tenía ninguna relación con nosotros nosotros visitamos por el primer paso y teníamos primera reunión con ellos por supuesto y pastor Urel Levari Urel Alda Kajin hacía realizó esta reunión para tener una conexión entre esos pastores y con nuestra iglesia mamí eso ellos y después de oír la palabra de pastor ellos querían realizar esa cruzada eso aunque hacíamos una reunión en una iglesia en un santuario pero todos los pastores de aquella denominación participaron ellos sintieron la importancia de la palabra de santidad ellos dijeron que ellos también tienen ángel para la palabra de santidad porque ellos también quieren santificarse a través del mensaje de Dios pero de veras hasta que en un momento ellos dudaban mucho sobre la posibilidad de santificación tampoco sabían la manera para santificarse pero yo cuando yo predicaba sobre la bendición cuando andaba en medio de la luz a través de mi mensaje ellos podían tener una confianza de la manera de santificarse la economía de Ucrania no estaba bien ahora eso las iglesias sufrieron mucho por causa de la falta financiera eso las iglesias no tienen su propio santuario y eso tenía que alquilar un espacio para hacer un servicio dominicano en nuestro país y normalmente algunas iglesias pequeñas también alquilan un espacio pero cuando alquilan solamente sus iglesias pueden usar pero cuando visitaba en Rusia en Ucrania por ejemplo las iglesias de aquellos países y alquilan solamente en el domingo es decir por el día labor y Ucrania y otras organizaciones solamente pueden alquilar en el domingo porque no tienen mucho dinero esas iglesias del reino de Dios también no tienen su propio santuario por lo que solamente en el domingo puede alquilar nosotros hacíamos este evento en el sábado por lo que ellos debían alquilar otro centro de la cultura para hacer esta cruzada cuando yo entraba en aquel lugar un vestíbulo que era la cafetería estaba en la cafetería eso muchos no creyentes también estaban a través de esto yo pude sentir la dificultad de los cristianos en Ucrania con presentación del obispo de la iglesia del reino de Dios empezamos esa reunión y Power Worship y hermana Kim Jong mostraron su función tan hermosa cuando hacía la danza tradicional de Ucrania y muchos Ucranianos expresaron su felicidad tan solo empezaron la música tradicional de Ucrania ellos expresaron y gozaron gritaron con gozo y esa es la mañana del Espíritu Santo yo prediqué sobre el mensaje y la bendición cuando andan en medio de la luz oyendo mi mensaje ellos gritaron con gozo y derraman las lágrimas gracias la gracia del Espíritu Santo y algunos escribieron en su nota para recordar bien después de mi oración compañero poderoso muchos enfermos recibieron la salida divina especialmente esta iglesia tiene un centro de rehabilitación de drogadictos muchos miembros sufrieron la secuela de drogadictos pero gracias al fuego del Espíritu Santo y muchos se libraron de ese dolor especialmente sufrieron mucho por causa de hepatitis pero recibieron la salida divina a través de la oración muchos miembros confesaron que era la cruzada mejor de su vida hasta que momento y muchos pastores extranjeros visitaron pero nuestra cruzada era la mejor cruzada de la historia de aquellas iglesias ellos no podían sentir un transcurio del tiempo porque era muy emocionante además las iglesias modernas no pueden decir contra el pecado a pesar de esto y en el mensaje yo pude explicar sobre la palabra de santidad y eso los pastores se dieron cuenta de la importancia de la santificación además ellos quieren cooperar más con nuestra iglesia también quieren recibir la palabra del pastore principal continuamente el día siguiente en el domingo y el último horario hacíamos en la iglesia de Victoria que tiene iglesia más de 200 esta iglesia tiene su propio santuario y tiene muchos miembros estoy tan feliz porque esta iglesia tiene su propio santuario pastore general y pastore es nigeriano y fundó su iglesia en Ucrania y está haciendo la misión mundial en varios países antes que lleguemos y algunos malas personas echaron el rumor falso contra nuestra iglesia en Kiev había más de 100 misioneros coreanos de otra denominación y ellos echaron el rumor falso contra nuestra iglesia pero este pastor quería realizar esa cruzada porque quería ver con sus ojos propios de veras antes de esta cruzada cuando tenía una reunión con ese pastor pero solamente yo no pude sentir una bienvenida a través de su ojo porque yo no sabía nada de la situación antes de lleguemos pero cuando yo tenía una reunión yo pude leer la situación es decir no era favorable para nosotros al principio después de la cruzada y a través de los pastores yo pude confirmar sobre el rumor pasó contra nuestra iglesia pero este pastor por lo menos quería confirmar con sus ojos además este pastor tenía un rumor falso contra nuestra iglesia también tenía rumor verdadero sobre nuestra iglesia por lo que dentro de su corazón había dos corazones sobre nuestra iglesia por lo que realizó esa cruzada pero en su corazón tenía duda por lo que no daba bienvenida eso es cuando yo tenía reunión personal yo no pude sentir una bienvenida pero a pesar de esto yo tenía más coraje porque yo puedo confiar en Dios Padre también yo tenía el poder de paso lo principal también la palabra de santidad y eso yo tenía una confianza de que ellos podrían abrir su corazón después de la cruzada porque yo tenía bastante experiencia sobre las cosas eso yo tenía más coraje eso confiaba en Dios Padre y empezó la cruzada después de la canción de el cántico de los ucranios vimos el vídeo de Padre Príncipe vimos cuando veían el vídeo ellos aplaudieron y también a través de la función de nuestros hermanos ellos recibieron la llena del Espíritu Santo ellos estaban emocionados por la función después de la función yo prediqué porque jesús es nuestro único salvador este tema es la palabra del pastor principal muy representativo y este sermón es una palabra tan exacta según la biblia y muy sistemático muy exacto y gracias a ese mensaje este pastor abrió su corazón y cambió estoy muy agradecido porque Dios me inspiró preparar este mensaje yo quiero compartir un contenido de entrevista de este pastor porque a través de eso yo pude sentir porque Espíritu me inspiró este mensaje antes de reunión y este pastor tenía muchas dudas sobre nosotros porque cuando tenía una conversación este pastor no preguntó nada sobre nuestro misionero de mamín solamente hablaba como formalista pero de repente este pastor dijo sobre Corea del Sur tenía buena impresión de Corea del Sur pero no quería decir sobre nuestra iglesia eso yo dije a este pastor y cuando hacíamos la función y nuestras hermanas mostraran la danza de abanico porque él tiene un favor a Corea del Sur pero este pastor dijo hay gran diferencia entre la cultura de Corea y Ucrania y eso así dudaba mucho y eso yo dije otra vez la danza es la banda coreana pero creo que puede sentir una hermosura de relleno de los cielos y así en varias cosas él tenía la duda sobre nuestra iglesia generalmente cuando hacíamos la función y los extranjeros expresaron su gozo y alegría pero este pastor no aplaudió mucho y no reaccionaba bastante pero cuando yo daba el mensaje cada vez que yo hablaba de escritos bíblicos este pastor buscaba en la biblia para configurar estos versículos bíblicos y así en concentración oyó muy bien después yo oraba compañero poderoso y muchos emperos recibieron la salida divina es decir sus miembros recibieron la salida divina eso es fin de la cruzada este pastor cambió su idea su acción y eso después de la cruzada teníamos reunión persona otra vez en su oficina este pastor mostró su cambio a través de su entrevista ese recibió bastante gracias a través de ese mensaje y eso yo quiero compartir esta entrevista otra vez yo quiero leer su entrevista estoy muy agradecido porque realmente es emocionante mis miembros recibieron gran gracia el mensaje era excelente yo estudiaba ingeniería en la universidad y eso me encantan las cosas temáticas el tema de este mensaje era muy simple Jesús es el salvador pero uno por uno muy sistemáticamente muy detallamente y luego muy profundamente nos explico y eso nosotros pudimos entender muy bien si el contenido hubiera sido tan difícil entonces diábolos habría quitado nuestro entendimiento y gracia pero el mensaje era muy claro y eso los miembros podían entender muy bien además pastor Jesús dijo un ejemplo de su padre pastor Jeróni estaba muy bien porque ejemplo no era difícil sino era verdadero de vida cotidiana y eso recibe mucha gracia porque yo dije sobre la salida divina del pastor principal de la enfermedad de siete años además la oración era tan fuerte la oración fue inspirada por el Espíritu Santo era tan fuerte y eso yo recibí gran gracia y emoción yo también yo visito a muchos países para hacer la cruzada eso yo puedo discernir la oración del Espíritu Santo o no creo que la oración de pastora es más fuerte es más fuerte que la oración mía y eso gracias a esto mis miembros recibieron la sanidad divina sobre más además la función del equipo coreano era excelente y tan emocionante eso y emociona todos los corazones de los miembros me emocionó muchas veces a través de canción pero esta vez era la primera me emocionó a través de las danzas ya sé este pastor cambió mucho después de la cruzada antes de la cruzada y hablaba negativamente sobre la danza de abanico pero después de la cruzada cambió totalmente él dijo también y todo el equipo misionero y hacía muy bien como muy sistemáticamente como un reloj tan exacto y yo quiero invitar a ustedes otra vez y bienvenidos a todos en el nombre de Dios después del mensaje yo hacía la oración compañero poderoso y muchos subieron al altar para compartir el testimonio y disco general disco herenial y herenial discal y artritis y fracturas etcétera muchos miembros se recibieron la sainatímida el pastor cambiaron por completo después de la cruzada a través de la función mensaje de oración él cambió mucho y invita a nosotros otra vez él también quiere mantener la cooperación con nosotros continuamente normalmente después de la cruzada y los pastores hablan probablemente pero no por fuera sino también por dentro este pastor cambió porque grabó nuestra cruzada en vídeo y luego en el servicio por la tarde presentaron este vídeo desde principio hasta final sin cambiar nada sin cortar nada y luego elogió a nosotros sobre nosotros a sus miembros y presentó la iglesia más bien eso y los miembros de su iglesia que no podían participar en el servicio por la mañana podían entender a nuestra iglesia conocer nuestra iglesia es decir realmente en su corazón sincero este pastor recibió la gracia y cambió su idea esta cruzada también fue transmitida en directo en Youtube y en Facebook también y la portal más grande de los países rusos en victoria y presenta la noticia de esta cruzada en Ucrania yo podía tener una reunión con los miembros de más mil por internet y en primera iglesia yo podía tener una reunión con hermano Anton Angela y su esposa y sus hijos y una pastora también tenía reunión conmigo una madre y dos hijas y participaron en la cruzada de Kiev ellas podían conocer a través de TVN en Rusia y desde 2008 años están participando en nuestra iglesia por internet están orando en reunión de ñaña y eso y quiso agradecer a la directora Bongbini también su primera hija huyó y la noticia de nuestra cruzada y eso llamó a Ronya Son eso huyendo la voz de Ronya Son derramó muchas lágrimas porque pudo hablar con él porque solamente podía oír su voz a través de la traducción después de esta llamada y pudo visitar a Kiev para ver a nosotros tardando seis horas ella tiene un testimonio pastor principal muchas gracias porque cuando tenía cuando estaba embarazada mi tercer hijo tenía mucha crisis porque no podía mantener el embarazo y ese doctor quería dar un tratamiento y eso pero esta hermana pido la oración de pastor principal y después el examen ha sido normal todo sin tratamiento médico eso luego volvió a su casa y eso tenía un parto feliz y eso dio a luz a un hijo y ahora ha crecido muy bien excepto esto y muchos miembros de Ucrania que viven muchos miembros de internet que viven en Ucrania también visitaron y los miembros de Moldiva también vieron para participar en ese servicio ellos debían ir trabajando en 12 horas y participaron en 13 reuniones todos yo puedo sentir su amor hacia nuestra iglesia aunque ellos participen en nuestro servicio por internet pero tienen mismo amor con nosotros hacia pastor principal también tiene misma esperanza en el año de la iglesia después de terminar el último horario en la iglesia de Victoria nosotros tenía una promesa tenía una comida con todos los miembros de Moldova y los miembros de internet comiendo juntos nosotros teníamos una conversación de amor pastor Kim Chang Min y pastor Chon Ho Jin también y estaban sentados en medio de los miembros y eso los miembros preguntaron a ellos cuando ellos estaban sobre el árbol de fe cómo entraban al espíritu a las hermanas también por lo que y los miembros no podían comer suficientemente para responder eso y yo puedo sentir amor de los miembros hasta hacia nuestra iglesia y hacia pastor principal ellos debían volver a su país trabajando 12 horas más creo que en ese retiro también visitar a nuestro país otra vez 아까 말씀드린 그 마지막 우크라이나 에서 마지막 교회 집회 했던 2시 오후 예배 때 생중계 녹화 방송 을 하고 단임 목사님이 칭찬 하셨다는 그 확인을 이 Moldova 성도 eso y cuando comíamos con los miembros después de tener una después de comer juntos esos miembros de Moldova otra vez participó en la iglesia de victoria para participar del servicio de la tarde y eso ellos podían confirmar que ellos veían el video grabado en el servicio del domingo y así y la palabra y poder de pasapulencia cambiará muchas almas del mundo aunque nosotros no podemos conocer a todos pero podemos confirmar este cambio del mundo quiero seguir la conclusión trabajando en Ucrania y Letonia yo pude recordar la letra de alabanza mamín número 229 con el poder que nos transforma y con la palabra que transforma para que todas las almas sean salvas como esta palabra como esta letra ahora Dios Padre salva a muchas almas del mundo con poder y palabras de pasapulencia muchos extraños no pueden tener reunión personal con pasapulencia pero ellos están cambiándose cambiando con palabras de Padre y eso es santificación no es cosa difícil sintiendo esto ellos confesaron con lágrimas agradecimiento la palabra de hoy dice pero recibiré ese poder cuando haya venido sobre vosotros el santo y me seré testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria hasta lo último de la tierra con esa palabra la voluntad de Dios el mandato de Jesucristo la iglesia mamén está cumpliendo en este mundo con palabra y poder de nosotros cambiamos el mundo y todos los miembros de mamén deben ser guerreros de espíritu para ayudar a pastor para cumplir la progencia de su padre en este último tiempo especialmente la semana siguiente veremos a pastor y tendremos una conferencia por los líderes de 2017 con un mensaje nosotros podemos sentir ángel de cambiar ahora los extraños no pueden ver a pastor personalmente pero nosotros podemos ver a pastor personalmente y oímos ese mensaje eso debe cambiar más rápidamente eso preparando esta conferencia por favor sean uno con pastor para ser instrumento de Dios padre en su último tiempo quiero agradecer al pastor principal por su oración también quiero agradecer al director por la oración por nosotros queremos darnos queremos dar toda la gloria a Dios padre que me ayudaba en todo horario meditando la palabra de hoy oramos juntos bien padre Dios muchas gracias Dios está vivo su poder con su está cumpliendo la misión mundial muchas gracias como esta palabra las almas están cambiando los padres están cambiando yo pude confirmar esto la santidad no es difícil realmente podemos santificar a nosotros los extranjeros podían confesar así esto la palabra de santidad está cosechando estos frutos hermosos por ayuda a nosotros también ahora también esta palabra de santidad están dispersando en todo el mundo y cambiando las almas por la cosecha muchos frutos hermosos por bendicenos también esta compás principal y con su poder tenemos también nosotros esta gracia y eso queremos cambiar más rápidamente para ser instrumentos de Dios Padre gracias por todo Señor Señor Cristo Amén